Por increíble que parezca, Danilo Medina tiene que volver a salir de República Dominicana. En la segunda ocasión se correspondió con precisamente los allanamientos. En esta vuelta, justo meten preso a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. El mismo día que cantan eso en la mañana, Danilo Medina sale del país. En esta ocasión se fue solo con una persona. Recordemos que en su segundo viaje se fue con toda una comitiva familiar. Tenemos que presuponer sí o sí que Danilo Medina ha salido por un tema estrictamente de salud. Nada más allá, nada más acá. Ahora, por ejemplo, en el PLD entre Gonzalo Castillo, Donald y José Ramón Peralta, ¿No crean ustedes que esa diferencia pública, muy visible, muy marcada en cuanto a la gente, todo el mundo hablando de Gonzalo y absolutamente nada de José Ramón y de Donald, eso no cayó bien? Eso en lo absoluto cayó bien. ¿Cómo tampoco cayó bien que Julio César Valentín de inmediato confirmara lo que dijo Francisco Pagán? Hay quienes pueden interpretar con malicia esas declaraciones de Julio César Valentín, en donde confirma que se le entregó el dinero, pero él dice que él asume que esos fondos eran lícitos. Y lo puede salvar el hecho de que no eran sumas astronómicas, pero al mismo tiempo está confirmando que lo que dijo Francisco Pagán era cierto. Tenemos que tomar en cuenta que el principal argumento de los abogados de los tres intocables implicados en esta ocasión era poner entre dicho, lo cual tiene sensatez, la palabra de quienes estaban delatando, porque ciertamente al final del día se trata de eso. Tu palabra contra la mía. En el marco de todo eso, Danilo Medina sale del país. Eso no es algo agradable, eso no es positivo, eso lo único que hará será traer discordia en el partido de la liberación dominicana, porque créanme, no hay manera en la cual José Ramón Peralta y Donald Guerrero tengan la sensatez, la madurez de vida para decirse, caramba, Danilo se fue del país, yo lo entiendo, yo lo comprendo, porque él tiene que atender su problema de su salud, de su asunto. No, no es por ahí que se van. Lo que van a decir es, se fue otra vez, pero él se fue con el allanamiento, ¿y por qué él tiene que irse ahora? Oigan algo, aquí lo importante es que usted entienda que una cosa no excluye la otra, me explico. Él se fue por un tema de salud, pero si la cosa se complica, él perfectamente puede quedarse por allá. Ahora, señores, parece ser que Danilo Medina no está entendiendo el proceso de humillación pública al cual se le ha sometido. Y me disculpan, hermano, me disculpen, algunos amigos defensores del presidente Medina, pero hubiese sido mejor, hubiese sido más digno que lo hubiesen metido preso. Porque ese constante proceso de humillación ya ha caído en un punto tal que incluso hasta vergüenza ajena da. Da vergüenza ajena y da asco. Danilo debió haber hecho lo que hizo Leonel en el 2001. Ustedes me quieren, aquí estoy, métanme preso. Pero resulta que el expresidente Medina no tiene esas gónadas. Resulta que el expresidente Medina, su esencia en términos ontológicos, no fue confeccionada con ese mismo material. En ese aspecto, en ese sentido, se separa de Leonel Fernández. Ahora, a Gonzalo Castillo de Carambola le meten prisión domiciliaria. Pero a Donald Guerrero y sobre todo a José Ramón Peralta, José Ramón Peralta, que quien lo mete en política es Danilo Medina, tendrá que chuparse, tendrá que fumarse 18 meses en prisión. Y por más dinero que él tenga, créanme que ahora mismo él sería capaz de dar toda su fortuna por estar lejos de esas cuatro paredes y lejos de haber experimentado la humillación de que esta muchachita, me refiero a Jenny Berenice, fue la que lo despojó de la sagrada facultad de la libertad. No hay forma humana en la cual a este segundo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta puedan perdonar a Danilo Medina y al otro hombre. Y cuando digo otro hombre, me refiero al elemento que aún no se ha mencionado, pero que están haciendo un amague, aunque también, así como digo que Danilo es un cáncer, también digo, los gemelos fantásticos están quedando mal. Caramba, ya mencionen al empresario. Señores, en ese expediente hay un asunto que tiene que ver con ese empresario, con ese poderoso empresario. Y los gemelos fantásticos lo que han hecho es omitir su nombre. Pero cada vez que se ve el expediente, se nota que hay un vacío, se nota que hay un hueco y todo el que lo lee se pregunta, pero yo estoy no lo entiendo. Todo lo que hay que hacer es colocar un nombre. ¿Y cuál es? Bueno, el nombre de ese empresario. Pero sobre eso yo voy a hablar extendido en otro capítulo. Porque Donald Guerrero nos lo dijo todo, pero tenemos que irnos a lo semiótico para escuchar lo que nos dijo sin la necesidad de hablar. Y eso también explica una pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De quién es la casa? ¿De quién es la bendita casa a la que iba a parar el dinero? De la que habló Laura Costa con toda premeditación y alevosía sabiendo ella a quién pertenece esa casa. Pero eso es tan intrigante que amerita un capítulo completo. Y lo voy a hablar con nombre y apellido. Usted procura estar atento. Ahora mismo Danilo Medina sale del país. No está en República Dominicana. Imaginamos que este era un asunto médico. Pero le han trancado a dos colaboradores más. Siguen humillando a Danilo Medina. Yo estoy pensando ya que de repente como que los gemelos fantásticos ya no sienten la necesidad de meter preso a Danilo con la constante humillación a la que ha sido sometido. Ni pensar, señores, ni pensar que Danilo Medina se pudo haber salvado quizás de todo eso. Simplemente no oponiéndose a lo de Leonel. aunque con esto quizás le hubiese hecho un daño histórico al país porque hubiese permitido que retornase nada más y nada menos que precisamente Leonel Fernández. Pero bueno, así son las cosas más que de la política del destino. Danilo no está en República Dominicana. ¿Volverá pronto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que dos de sus más cercanos colaboradores guardarán, se fumarán 18 meses en prisión. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. En resorte media todo lo que tiene que ver con audiovisual está a nuestro alcance. Desde un infomercial, un documental, videos de inducción, actividades empresariales, personales como bodas y cumpleaños, todo lo hacemos posible, 829-741-361, número en pantalla, 829-741-361, para que te contactes con nosotros y hacer realidad eso que tanto quieres hacer que para ti y para los demás se vea y se escuche. Resorte media, nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión y acá en Resorte media eso lo tenemos más que claro, 829-741-361, dinos qué es lo que quieres filmar o grabar y ahí estaremos por y para ti. Noticia de último minuto, Luis Sabinader tenía un viaje pautado para Japón, pero a raíz de cómo están evolucionando las cosas con la operación Falcón, al más alto nivel se le sugirió que se quedara en el país y digo sugerencia porque al presidente hay que hablarle con delicadeza pero lo que se le dijo fue presidente usted no debería salir del país lo que en verdad se le dijo fue presidente no salga no salga del país no es conveniente y por qué no es conveniente bueno ya van a investigar a Sergio Moya el diputado mejor conocido como goles una investigación designada especial bla 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 eso por ese lado por el otro por el otro ya se está mencionando un tema que no se quería mencionar pero que inevitablemente sí una casa una casa cuyo propietario se omite en el expediente por razones que usted tiene que suponer por dónde van esos tiros hoy y por qué no se menciona la casa de ese hombre y por qué no se menciona la casa de fulano y por qué esa casa no aparece con dueño porque si se dice quién es el dueño de esa casa como el refrán aquel o la frase de creo que era cheverísimo no me acuerdo el programa este el programa venezolano que decía el personaje aquel tiembla tierra una vaina así por eso tenemos un expediente en donde hay una casa que es el cuerpo del delito pero el propietario de ese cuerpo del delito brilla por su ausencia entonces por esa razón al presidente le dijeron no salgas del país pero quién le dijo al presidente no salgas del país se lo dijo el dueño de la casa vayan cogiendo el dueño de la casa que aparece en el expediente le dijo al presidente no salgas del país yo no sé si se lo dijo en buenos términos si se lo dijo de manera imperativa I don't care pero se lo dijo y por eso Luis Abinader se quedó yo decía hace unos cuantos días atrás que este tema amenazaba con arrastrar el país al caos porque a todo esto todavía no ha evolucionado y que bueno que no el tema que el de cómo se desembolsaron los mil millones de pesos en un día yo decía eso involucra a un funcionario al más alto nivel que si se menciona el nombre de ese funcionario estamos hablando de inestabilidad no política sino más bien inestabilidad macroeconómica y a los semelos fantásticos Jenny Wilson no les importa eso porque ellos van tras la consecución de su gloria verdadera y su gloria verdadera atañe solamente a ellos no tiene que ver con la estabilidad ni política ni macroeconómica del país lo que ellos persiguen según ellos es la consumación de la justicia y según ellos porque en la visión de estado también se calculan cosas que aunque no vistas con buenos ojos por la población civil mantienen la estabilidad a nivel macro y ese es el mal menor usted no puede quitarle esa pata a la sociedad y eso es lo que se está haciendo ahora pero para comprender eso es necesario ver las cosas no desde un punto de vista moral no desde un punto de vista ético sino desde un enfoque pragmático eso es eso es el juego de poder liso ya señores el presidente iba a salir pero le dijeron tienes que quedarte fúmate esto porque si te vas y es verdad es peor porque no es verdad que la presencia en el palacio de Raquel Peña como vicepresidenta va a susanar esto no, no, no tienes que quedarte y así lo hizo el chequeo barajó su viaje a Japón pero ese efecto minúsculo de la operación calamar es el presagio de que cosas peores vienen o están por ocurrir porque no es poca cosa privar de su agenda privada a un presidente sobre todo en un país de tinte presidencialista como República Dominicana y eso es lo que han logrado eso es lo que han propiciado Jenny Berenice y Wilson Camacho en esta ocasión hacer que el presidente cancela un viaje porque están los empresarios y el poder político a la expectativa de las cosas que van aflorando en la bendita operación calamar que ya uno no sabe al final del día si en efecto causará más bien que mal para todos señores tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar siquiera ¡Gracias!